Urge el Consejo Municipal de Bacalar que la Secretaría de Desarrollo Urbano agilice la creación del programa de ordenamiento ecológico local y su programa de desarrollo urbano, pues este municipio está en crecimiento, pero necesita de las bases y lineamientos para hacerlo de forma ordenada, indicó el presidente de este consejo, Francisco Flota Medrano. Para Bacalar es urgente contar a la verdad posible ya esa importante herramienta, porque de ello depende planear Bacalar. Ahorita, al no tener un plan de desarrollo urbano actualizado, porque tenemos el de Otompe Blanco, que es parcial, necesitamos un actualizado que fije la postura, tanto del gobierno del estado como del municipio, de cómo vamos a planear Bacalar. Cuáles van a ser el eje de desarrollo de la parte urbana, de la parte donde se va a tener equipamiento, la parte donde vamos a desarrollar, por ejemplo, algún parque industrial, la agroindustria, la parte turística, y esto va a marcar la pauta del desarrollo de Bacalar como zona urbana. Cuáles van a ser las principales avenidas que vamos a desarrollar, y esto es muy importante. De tal manera que el que vaya a hacer algo en Bacalar sepa con certeza que en dónde lo debe hacer y en dónde no, y no haya un crecimiento desordenado. Señaló que esto costará dos millones de pesos, recursos que ya fueron gestionados, sin embargo, el proceso se ha llevado su tiempo y es por ello la urgencia para que no siga habiendo este crecimiento desorganizado en Bacalar. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.